muy buenas amigos que tal como estáis bienvenidos un día más a este vuestro canal vídeo revisión de diseño de esta fiera smart brabus hashtag 3 probé en la versión 1 el hashtag one también en versión brabus hace ya bastantes meses y ahora quería probar esta versión porque sin duda es una versión espectacular un poco más deportiva un poco más prestacional y un pelín distinta de los modelos así que os giro la cámara y os digo lo que me parece esta berlina compacta compacto eléctrico compacto deportivo de smart firmado por brabus hay cosas muy importantes en este coche primero el diseño a ver el coche es espectacular el coche es distinto se ve completamente distinto a lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en diseños y a la gente le llama muchísimo la atención cuando lo ven por la carretera la gente se para la gente lo mira y es que también la gente de hijos de me crespo smart alicante saben elegir el color de los demos este color rojo es un color que para la versión brabus es completamente espectacular pero qué diferencia esta versión de hasta one pues diferencian dos cosas importantes primero este modelo es un poquito más grande y es además un poquito más bajo si vemos el perfil del coche podemos ver como el coche tiene una altura inferior y eso también repercute en la posición de conducción nos hace que la conducción sea más baja y más deportiva eso ayuda a las sensaciones de conducción ya que como tenemos la batería en una posición muy baja como en todos los eléctricos no es exclusivo de este pues nos permite tener un coche muy equilibrado en el paso por curva es cierto que este modelo además le han introducido una suspensión que yo noto algo distinta y que lo hace un poquito más rígido a mí no me desagrada pero es una suspensión más rígida es una suspensión más deportiva y junto con los asientos que luego veremos la sensación de conducción o de estar conduciendo un deportivo es muy importante piezas de freno freno en los cuatro de las cuatro ruedas frenos discos de las cuatro ruedas piezas de freno en color rojo y la firma de brabus tanto en la parte delantera en la parte trasera en las luces en todas partes cuando abrimos las puertas se nos ilumina el suelo con el logo de brabus bueno es una auténtica maravilla porque es mal ha conseguido con estas combinaciones hacer de un coche eléctrico un coche deportivo muy 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 entretenido si hablamos de tamaño de hecho creo que no he abierto todavía el maletero más que para una vez ir al supermercado estos días pero os quiero enseñar cómo va de maletero este hashtag three no es un maletero excesivamente pequeño no es un maletero excesivamente grande pero sinceramente yo en mi caso particular de familia tenemos un maletero que cuando hemos movido con este coche durante los últimos días por la zona de valencia nos ha sobrado espacio porque en el 95 por ciento de las veces incluso cuando vas al supermercado a comprar tampoco necesitas mucho espacio aquí tenemos además un doble fondo que podemos utilizar con bueno para esconder cable de hecho el cable de carga está escondido ahí pero lo estado utilizando en el día de hoy lo voy a volver a utilizar y tenemos esta cortinilla de cierre portón eléctrico la verdad funciona bien el espacio para mí es más que suficiente aunque habrá quien prefiera tener más maletero siempre os podéis ir a un coche más grande este coche mide 4 con 48 claro si quieres un coche más grande siempre te puedes ir a un 480 490 y tener un vehículo de dimensiones más grandes eso no cabe ningún tipo de duda pero si quieres un coche que se mueva bien por ciudad pero que además sea muy cómodo para viajar y tengas espacio para llevar a cuatro personas habrá que ver el tamaño de las maletas de esas cuatro personas si vas a viajar pues puedes tener este coche en mi caso particular que somos dos adultos y un niño este coche se encaja muy bien con el uso diario para ciudad es fácil aparcar es fácil de moverse con él y luego para viaje he viajado entre valencia alicante y tengo que volver en el día de mañana y es un coche que aunque es algo tragón y habéis visto los vídeos de prueba de consumos y si no los dejo enlazados por aquí es un coche que se desempeña muy bien pero repasando diseño el diseño exterior de este smart hashtag free brabus es espectacular primero esta parrilla delantera a mí me gusta mucho esta parrilla que además tiene entradas de aire funcionales a los lados parrilla abierta porque aunque es un vehículo eléctrico necesita algo de refrigeración tened en cuenta que este bicho desarrolla más de 400 caballos de potencia 428 según homologa el fabricante y la verdad se nota luego tenemos esta entrada aquí que es ficticia es una entrada ficticia y lo que hace es bueno simular una entrada de aire de un vehículo deportivo y hacer una línea más deportiva otra de las cosas que me gusta muy mucho tiene que ver con las luces las luces led tanto de noche como el aspecto que tienen de día cuando vamos conduciendo se ve espectacular el coche a la distancia y las luces traseras lo mismo pero digo todo este diseño de frontal me parece un acierto increíble de la gente de smart un coche que el otro era un poquito más huevo y este sinceramente me gusta mucho más las líneas que tiene el coche en general y se ve excepcional ruedas en este caso tenemos unas ruedas que son 245 40 r 20 velocidad máxima de este coche en teoría está limitada a 180 kilómetros por hora y lleva unas ruedas continental frenos de disco dobles impresionantes frenan muy bien aunque es cierto que la regenerativa este coche cuando lo llevamos en baja frena una auténtica barbaridad tenemos también tiradores escamoteados que ahora si por ejemplo yo cojo el mando y os abro el coche se abren los tiradores de delante si lo de otra vez se abrirán también los de atrás otra cosa también muy importante este coche es puerto de carga atrás a la izquierda muy bien además viene con este muelle que hace que la puerta se quede abierta es cómodo lo que no me gusta es que lleve esta etapa muchos otros coches sólo llevan la etapa de abajo ya y bueno aquí en este caso cuando queremos cargar tenemos que dar las dos tapas y se nos queda un poquito en medio para eso no me acaba de gustar mucho la etapa y luego me pasa que no sé muchas veces dentro del coche si el puerto de carga hasta la izquierda hasta la derecha y pues ya me ha pasado llegar a un cargador y equivocarme luego alerón trasero funcional bonito le da esa función más deportiva extra y el juego de luces tanto delantero como trasero os voy a cerrar y abrir el coche para que podáis verlo me parece muy 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 bonito en todos los aspectos de este smart hashtag free un coche que de noche y de día tiene una presencia de diseño exterior espectacular ya los enseñaré que dentro tenemos un techo solar que se ve espectacular así que vamos para adentro yo reviso muchas cosas de este coche que se parece mucho al hashtag one pero que así aún así me encantan por cierto antes de ir al interior si no tenemos el mando para abrir el maletero este coche donde se abre buscamos un botón por aquí o algo no encontramos amigos aquí en la de smart tenemos el botón si curioso pero es ahí y luego tenemos el interior para cerrarlo vamos al interior y revelamos varias cosas que me gustan primero las puertas se presentan y el coche se enciende cuando llegas cerca lo primero que vemos también es que los marcos de las ventanas son al aire lo cual hace muy bonito y la ventanilla baja un poquito como es lógico para evitar que se enganche con el marco del vehículo baja un poquito no tenemos doble cristal en este caso pero sinceramente no he tenido problemas de ruidos de viento materiales goma que emita piel cosido en rojo blandita la verdad que se ve muy robusta toda esta parte todavía más blandita nada negro piano está en colores grises todo lo cual se agradece mucho tirador tenemos luces led en toda esta parte toda esta parte de aquí de dentro es una tira de luces led que puede ser el régimen distintos colores y ya en esta parte inferior sí que tenemos plástico rígido y portaobjetos en este caso no forrados luego veis este logo de smart este logo de smart de noche se enciende perfectamente y se ve el logo iluminado en color rojo se ve espectacular pero para mí una de las cosas que más me gustan de este coche son los asientos amigos son una auténtica barbaridad la comodidad de estos asientos formato baquet no se puede mover el reposacabezas tenemos ojo en el centro asientos que se ven rígidos pero que son excesivamente cómodos con estos remaches que el hashtag one si no recuerdo no tenía que son los remaches con el logo de smart además de perforados ventilados y calefactados tiene algunas cosas como los puntos de presión sobre la espalda refuerzo lumbar que son muy buenos y muy curiosos memoria configuración del ordenador central y un funcionamiento perfecto perfecto y una de las cosas dos detalles que más me gusta toda la versión es brabus estos cinturones de seguridad en rojo me parecen espectaculares me siento en el coche y os cuento más cositas entramos en el coche que tenemos primero volante luego de brabus se ve espectacular se ilumina por la noche todos estos botones que no son táctiles hay que pulsar sobre ellos para subir y bajar trip cancelación de cualquier tipo de música o reproducción comandos de voz y aquí los sistemas de ayuda a la conducción que por cierto se hablaré de ellos en la revisión de conducción porque lo he probado en la prueba de consumos y es una auténtica maravilla y luego el volante amigos alcántara o piel vuelta por fuera y por dentro piel y cosido la verdad tiene una sensación de conducción muy cómoda otra cosa que me gusta mucho cuando está conduciendo es esto los pedales metal pero con sus taquitos de goma para evitar resbalones en el caso que hayas pisado algo que estaba mojado etcétera etcétera vale y continuamos por aquí y nos vamos a dos cosas para mí muy importantes de este coche que se queda en unos 45 mil euros aproximadamente la versión brabus lo cual está sinceramente bien para tener más de 400 caballos primero esa pantalla y os hago zoom sobre ella tenemos una pantalla que se ve muy bien mucha información gráfico se ve muy bien me gusta mucho el funcionamiento de esa pantalla autonomía en la parte de la izquierda tenemos aquí porcentaje de la batería y distintas animaciones dentro de esa pantalla pero también tenemos otra cosa muy importante a ver si lo podéis ver ahí lo veis aunque parpadee gera display con información interesante y que a mí con las gafas polarizadas a veces lo veo muy bien y a veces lo veo un poquito peor pero sin duda me gusta mucho el sistema del gera display si no lo ves bien con gafas polarizadas también es un truco y es ponerlo en modo nieve en el color en lugar de blanco se convierte en naranja vale luego pasamos a la consola central luego de brabus donde tenemos la pantalla principal y todas las funciones cosas que más me gustan de este hashtag free primero ya no tenemos el zorrito tenemos el leopardo que tenemos aquí distintas animaciones y el funcionamiento de las funciones del coche son muy 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 buenas aquí en el menú podemos apretar y nos sale por ejemplo navegador y son aplicaciones todo muy rápidas vale que estoy al lado del campo de voz del escorpión que lo veis ahí de fondo y el mapa sinceramente funciona muy bien otras funciones que me gusta bueno gestión de energía en este caso modo diario reserva de carga bueno distintas funciones programar viaje los voltajes y amperajes de carga este coche tiene el opcional de cargador en alterna 22 kilovatios lo cual lo hace muy interesante para poder viajar durante las estadísticas de último viaje bueno últimos 157 kilómetros 20.9 kilovatios a los 100 no es que sea poco gastón precisamente el 89% del consumo lo hace en modo de conducción un 5% de acondicionado y el resto ya pues sistema de sonido y otros kilometraje total del coche 7.700 kilómetros luego ajustes del vehículo tiene muchos y aquí estamos un poco en la pelea de bueno general display de más la distancia de asistencia de dirección asistida suave medio o fuerte portones trasero y también la apertura de la apertura del portón trasero y frenador regenerativo medio estoy en medio y frena como un deportivo es una barbaridad si le vas en alto posiblemente sea una auténtica locura luces ambiente podemos gestionar estas son todas las áreas y también en la parte trasera todas las luces sistemática dual un color a la izquierda un color a 8 modo condicionado si es por la música si no encendido apagado se ve espectacular luces del coche sistema de faros de iluminación frontera adaptativa faros en tierra trasero modo estelar luz de lectura luz ambiente una cantidad de funciones general el ecualizador de bits que es el proveedor del sistema de este coche sonido virtual pues apagado o smart original como queramos ponerlo el tono de los botones y queremos que tenga clic o no veis ahora ya no tiene clic los botones mezclador etcétera etcétera gestión de la pantalla modo día modo noche automático priorización música progresa en la nación la verga va muy bien conexión por distintos teléfonos de distintos empleados y aquí viene el tema asistentes a la conducción vale os cuento voy a encender el coche del todo piso el pedal de freno y cuando le doy en la d nos cambia vale voy a cerrar un poco al asiento vale aquí nos cambia mitigación de colisión frontal advertencia de colisión trasera que no sé por qué está apagado alerta de tráfico cruzado sonido flash y freno apertura de las puertas evitar que abramos cuando viene alguien aviso cambio carril vale aquí están vibración tono off yo los avisos del cambio de carril los odio asistencia de cambio de carril o sea que te esfuerce a no pisar las líneas de los carriles también lo quito desde carril de emergencia y freno de estaciones de emergencia lo dejo y luego en asistentes control de ángulo muerto visual es bueno que te avise adaptativa a la velocidad no me gusta porque a veces se vuelven locos y te cambian la velocidad recordad del límite de velocidad quitado y advertencia de límite visual así pero curioso a veces en muchos coches tiene que entrar a hacer esto pero aquí fijaros que os pone un icono de pantalla y es que aquí en el volante podemos mutearlo perfectamente esos avisos lo cual es bastante cómodo y luego ya otros ajustes del coche sistema conducción y esto no sé por qué no esto está funcionando muy bien porque aunque el coche lo pongamos en modo bravus y le doy a lanzamiento del cohete error inicial el cinturón conductor no está abrochado ves pero ahora sí que se queda y es que a veces no ayer no me funcionaba bien yo creo que es un glitch de software y que por algún motivo no estaba funcionando bien ahora sí que debería hacer el ruido de salida y lanzamiento control del vehículo luces confort etcétera etcétera la verdad una gran cantidad de funciones calefacción de cuánto tiempo 5 10 o sea 5 minutos 15 30 o continua y eso para la ventilación del asiento del acompañante del conductor etcétera etcétera muy interesante estas funciones luego clima enfría como un diablo vale está en modo eco ventilación al 2 y enfría como un diablo ya os digo y luego calidad del aire calidad del interior buena con un nivel exterior de aqs que lo veis que está marcado ahí en las puertas con un sistema de medición de contaminación exterior de el habitáculo smart air para hacer que el aire sea inteligente y también tenemos un sistema de desodorización a ver si tenemos alguien en el coche que huele un poco a rancio le podemos evitar que nos huela excesivamente a rancio luego otra cosa que funciona muy bien es la cámara 360 me gusta mucho su función me gusta mucho porque además muchas veces sales de aquí y estás en la pantalla principal en esta y aquí te aparece la cámara 360 todavía cuando estás conduciendo lo cual me gusta mucho y te da una información muy muy buena la pantalla bien colocada bien posicionada acceso fácil aunque siempre ya sabéis sólo llevar el carplay activado ojo y las actualizaciones over the air funcionan más que bien luego retomando temas de diseño nos vamos aquí toberas muy de mercedes benz os recuerdo que este coche mercedes benz smart fabricación gilip consola central en gris suave aunque tenga estos puntitos o veáis que tiene el pc puntitos es suave coge volvo pero como como es gris prácticamente no se nota hueco carga y sincronización para carplay android auto y sólo carga y también un pad de carga en esta parte podemos cerrar y no se vea absolutamente nada y luego aquí en la consola central tenemos para dejar algún móvil depende del tamaño de tu móvil de dos portabotellas y luego una cosa que funciona muy bien es esto sistema de guantera central refrigerada y la verdad refrigera mucho no refrigera muchísimo y luego aquí en la parte central tenemos esto que es la curiosidad siempre porque lo hacen cubierto con una especie de plástico luces led el habitáculo de color blanco portaobjetos aquí en la parte superior y las aquí tenemos la luz led como veis integrada y también de color blanco las salidas de aire se puede hacer forma inteligente si va hacia arriba hacia abajo y demás pero es cierto que aquí seleccionan las toberas y si os fijáis dentro de cada una de las toberas tenemos la iluminación del coche por coche modo p y nos vamos a las plazas traseras mientras se queda el acondicionado encendido porque el coche no se puede apagar excepto cuando cerramos el coche y os enseño como a espacio en las plazas traseras este smart hashtag por cierto o sociedad desde atrás esto el techo solar entramos en las plazas traseras lo mismo lunas en este caso más tintas que las delanteras lo cual se agradece para privacidad piel de nuevo con un cosido en rojo la verdad es que diseño bonito el logo de beach esta parte además de plástico esta parte también pero toda esta parte de goma y por suerte aquí nada de negro piano el logo este se ilumina y tenemos una bancada que es un poquito levantado pero wow los asientos de nuevo buenas y de asientos muy cómodos ya no formaba que pero que tienen muy buena pinta y tienen muy buen espacio para las piernas me subo y fijaros el asiento delante está colocado para mi altura 173 aquí vemos el asiento por detrás con el logo de brabus que me dijo me dijo que eso no se iluminaba pero fijaros que esto sí que se ilumina la verdad que el diseño del asiento se ve espectacular objeto pero es que fijaros que tenemos 5 unos 7 dedos aproximadamente de espacio hasta casi un palmo hasta el asiento delantero tenemos muy buen espacio llevo los pies tirados para atrás mirando lo que me queda si estoy las piernas lo meto debajo mirar todo el espacio que tengo la verdad funciona muy bien tenemos salida de aire en este caso también con luces led con dos toberas independientes y aquí abajo tenemos puertos de carga usb a y usb c también iluminados para encontrarlos fácil luego aquí arriba luces led blancas portaobjetos y la amplitud que da este coche con este techo solar que es que se está cubriendo de nubes se está poniendo bastante feo es espectacular luego también muy importante sistema sonido bits también la parte trasera tres asientos con reposa brazos y reposa cabezas también en el central portaobjetos y acceso al maletero fácil los 300 de seguridad con el rojo de brabus y así es como se ve este coche desde dentro de la consola o de los asientos traseros se ve espectacular y ya lo he dicho en otras ocasiones este techo que hereda la tecnología que utiliza el grupo gili espectacular sabéis para que para no tener calor protege muy bien ya que el coche no lleva cortinilla por el techo tiene usted una protección completamente espectacular os enseño el maletero delantero y os cuento el resumen de diseño de este smart hashtag 3 firmado por brabus la letra delantero la abrimos dándole a la palanca en dos veces en dos ocasiones lleva su propio sistema de pretensores y si amigos tiene objeto tiene portaobjetos es pequeñito está sellado relativamente con esta espuma no le entrará agua la verdad que estaba seco y limpio y si tenemos un portaobjetos este caso es pequeño es que es un tracción a cuatro ruedas y luego también muy interesante esto lleva está el sistema de antisonido y antivibraciones debajo del capó y luego los dos ganchos que teníamos en los smart anteriores también el ziker 0 en el ziker x porque ese sistema que utiliza de anclaje así que cuando bajamos hay que bajar de forma generosa a nivel de fuerza para que cierre y así cierra el smart brabus hashtag 3 que os parece así que amigos smart hashtag 3 brabus un coche que yo lo disfruta mucho estos días va bien es algo gastón hay que admitirlo pero cuando tienes 400 y pico caballos de potencia en un vehículo eléctrico no vas mirando cuántos kilómetros te va a dar exactamente 370 350 en autovía cascándole haces lo cual es suficiente cargas a alta potencia dejar las especificaciones aquí abajo también y la verdad un coche que me ha gustado mucho un coche que merece mucho la pena sobre todo porque es un coche diferente pues comprarte por este coche un tesla de 400 caballos podrías unos range sería tan bonito tan divertido o tan detenido como este coche lo dudo y es que es una de las cosas que tiene este coche y vos contaré la valoración final y es que es un coche extremadamente divertido para conducirlo mi nombre manejando pérez gracias por estar aquí amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao